Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbra Tu camino bueno, mano Que boca borrando está Fueron besos que yo te di Corazoncito tirano Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es más Música Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Música Estrellas alumbrará Música Tu camino bueno, malo Música Que boca borrando está Música Los besos que yo te di Música Corazoncito tirano Música Música